CYBORREC 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 Ya pa' la pista y me voy pa' do' loco Tú quieres que mi Ochu se repune Es cuando me la monte, me patina el codo Parece que tú quieres que mi Ochu se repune Tás para que yo suelte el pi 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 Quieres que mi machín se repone A la мужчina corre non tú a piece que tú quieres que mi machín se reponen Tú quieres que mi machín se repone Dale cintura, cintura Parece que tú quieres que mi machín se repone Dos pa' que yo suelte el pi 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 Quieres que mi machín se repone A la мужчina corre non Se por quéiają, speake non El problema tuyo es Que tú te pones, tú te pones toda intensa Oye, mira que es loco tío, pero tú no la piensas A otra mitad, porque sos guano talidez Yo salto para acá y me pongo Mala, mala lengua, malo, 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 sol Tú quieres que mi ocho se repune Parece que tú quieres que mi ocho se repune Papá, que yo suelte el ping, ping, ping Quieres que mi ocho se repune A la dedilina, gorre de un tío A la casa que me tira la cadena Pa' que dos todarras, dos estiré Con el hondure de rechina Chai que te la ve a la pared Oye, mira que es lo que está en de esos Fega, fega, fega A la aro, dile a todas las pistolitas Que a ellos les cobeda Parece que tú quieres que mi ocho se repune Mira, camina, 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 camina Tú quieres que mi ocho se repune Oye, Didi, espérame la casa Parece que tú quieres que mi ocho se repune Ay, Didi Tú quieres que mi ocho se repune Tienes que hacer eso Tienes que hacer tu repetir Cyborg record Oye, híjoo Pa' que los huevos se repune Yo, yo, yo Yo no estaba cerrado, ¿estás, hombre? Piii, piiii ¡Gracias!